En esta misma sesión de hoy en el Congreso Nacional, también se aprobó un contrato préstamo entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Gobierno por 9 millones, casi 10 millones de dólares, para financiar el proyecto de modernización del Documento Nacional de Identidad del Registro Nacional de las Personas, Identifícate, con un plazo de hasta 20 años, incluyendo hasta 5 años de periodo de gracia. Se espera que con la implementación de este proyecto se logre la identificación a través del enrolamiento masivo de más de 5.5 millones de personas que estarán en edad de votar para las próximas elecciones generales.